Bueno, pues que todo el mundo que sabemos que hace falta mucho, mucho dinero y mucho esfuerzo y mucha gente que colabore con Granito de Arena y que se anime a aportar a este tipo de causas que hace mucha falta y que ahora que hay crisis y que todo el mundo está en crisis, cuando más hace falta todavía, o sea que ahora es cuando hay que estar ahí.